Porque la semana pasada en United Nations, Nueva York, una mujer ha tirado una... Sí, atento, sí. Atento, sí, a usted, ¿no? ¿Me pregunta? Sí, sí. No, ojalá todos los peligros fueran como ese. No es mi peligro. Yo desearía que todos los peligros fueran como ese, digo, porque no es un último... Es lo que se llama una payasada. Oh, cuatro hombres en el gobern... En el gobierno, ¿sí? Sí, gobernierno. Que han sido quitados, o tres. Sí, sí, han quitado, ¿no? Pero yo no sé bien a qué él se refiere. He doesn't really know what you're referring to. Porque hay muchos, este... Bolas, se llaman cuentos, de la propaganda de los Estados Unidos, de las que son circulados por las agencias norteamericanas. Bolas, se llaman cuentos, de la propaganda de los Estados Unidos, que circulan por aquí, por Europa. Yo no los conozco bien, ¿no? He said that there are many rumours going through Europe that things don't... Y...